Así va la U y la región, o caña tierra querida de mi corazón Hogar de gente que lucha con un gran fervor, así se va viendo el progreso de nuestra región Arroyo de gente pujante que quiere tener una vida mejor Adquiriendo conocimientos se lava el futuro de nuestra ciudad O caña tierra querida, o caña de mi corazón Así va la U y la región Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Así va la U y la región Este es un espacio de televisión que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Como siempre, con los mejores contenidos Los invitamos a disfrutar de nuestro programa de hoy, bienvenidos Así va la U y la región Por estos días la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Renovó la certificación por parte del Instituto Colombiano de Normas y Reglas y Contec Renovación que se dio luego de una visita que realizó un auditor Directivos, administrativos y toda la comunidad universitaria se preparó para que esta auditoría de seguimiento fuera todo un éxito Durante dos días el auditor de Icontec estuvo en nuestra alma mater, revisando y verificando el trabajo que realizan cada uno de los procesos de nuestra institución Para el funcionario el balance de esta visita es muy positivo, considerando que en los hallazgos se pueden evidenciar muchas fortalezas Dentro de los hallazgos encontramos fortalezas y encontramos oportunidades de mejora, no conformidades Esto habla muy bien de cada líder de proceso y del trabajo de cada líder de proceso con su sistema de gestión Además el auditor aprovechó para hacer algunas recomendaciones para seguir mejorando en todo este proceso de calidad Continuar con ese compromiso que se evidenció, compromiso con respecto a la asignación de recursos para la formación del equipo auditor que se tiene Ya que pues este equipo auditor es una de las mejores herramientas con las que cuenta la universidad en pro del mejoramiento continuo del sistema de gestión La importancia de esta certificación radica en que con ella se está respaldando la estandarización de los procesos educativos con los que cuenta la institución Garantizando que se hacen cumpliendo con estándares de calidad, donde se realiza un seguimiento, una medición que lleva a ese cumplimiento de esos estándares Para el director de nuestra alma mater, el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz El hecho de que la universidad realice constantemente auditorías internas ha llevado a que los procesos funcionen correctamente Y que en este tipo de visitas de seguimiento se evidencia la transparencia de cada uno de ellos Eso le da a la universidad un valor agregado muy importante en lo que es la generación del autocontrol y de la autoevaluación permanente Y de la capacidad de aceptar nosotros que compañeros nuestros nos puedan auditar Nosotros hacemos auditorías internas para mirar realmente cómo estamos Además, considera que con esta certificación la universidad genera confianza al garantizar por medio de ella que todos los procesos se desarrollan de manera transparente ¿Qué dice la certificación de la universidad? Que los procesos inmersos en la formación a nivel de técnico profesional, de tecnología, de pregrado y de posgrado Se hacen de manera transparente, con equidad, con soporte, fundamental en los principios institucionales Con un valor democrático altamente establecido, donde realmente lo que se busca es un trato igualitario para todas las personas que acceden al servicio Este año la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña recibió la visita correspondiente al año 2014 Ya que debido a factores internos de remodelación de las instalaciones físicas, se solicitó que se realizara en el 2015 Sin embargo, dentro de unos meses se recibirá otra auditoría, correspondiente al año en curso para completar las auditorías de seguimiento Antes de solicitar una nueva renovación de certificación Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes Por su parte, el plan de estudios del programa de Sotecnia viene trabajando en lo que tiene que ver con la renovación de su registro calificado Por estos días, recibieron la visita de pares académicos Y ahora la universidad está al tanto de lo que determina el Ministerio de Educación Nacional Si renueva o no el registro calificado de Sotecnia Con esta visita, el Ministerio de Educación Nacional busca verificar que este programa de nuestra alma mater Cumple todas las condiciones para obtener la renovación de su registro calificado Para el director del plan de estudios de Sotecnia, el balance de esta visita es bastante positivo Contamos con la ventaja de que el doctor Carlos Enrique Londoño nos había visitado hace 7 años Entonces llega una universidad muy cambiada, una universidad que está en continuo crecimiento, en continuo desarrollo Con unos paquetes tecnológicos muy avanzados Y llega a haber una Sotecnia que se está preparando para los próximos años Con unos desarrollos bien interesantes desde la ciencia, la tecnología y la innovación Además, considera que las recomendaciones hechas por el PAR apuntan hacia los objetivos Que siempre se ha planteado el programa en la formación de sus profesionales La Sotecnia, con ese énfasis importante que tiene el Sotecnista nuestro Como un Sotecnista de región Un Sotecnista que está preparado para afrontar los nuevos desarrollos que vienen Sobre todo la condición del post-conflicto Debe estar preparado en toda la funcionabilidad y la integrabilidad del profesional como ser Entonces realmente es muy satisfactorio ver como él encuentra una universidad cambiante Una universidad en continuo desarrollo Y un campus muy interesante desde el punto de vista del desarrollo Del estudiante primado desde la academia a su vida profesional Pero esta visita no solo permitió que el PAR conociera todo el desarrollo Que ha tenido el programa de Sotecnia Sino que además se mostró todo el crecimiento tecnológico y en infraestructura Que ha tenido nuestra alma mater Con esta visita del PAR académico La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña empieza a desarrollar una serie de etapas Hasta el momento en el que se conozca la decisión del Ministerio de Educación Nacional La primera etapa es que nosotros debemos hacer la evaluación del PAR a través de la página de Sases Que eso se está haciendo en el día de hoy a través del programa El PAR tiene ocho días para entregar el informe a la sala de Conaces A la sala de Agrarias donde está establecido el programa de Sotecnia Una vez el PAR entrega el informe Este se asigna el informe junto al documento maestro A un consejero de la sala En el cual también hace una ponencia evaluativa de lo que es el programa como tal Luego con el informe del PAR y con el informe del consejero Se hace la evaluación en sala En plenaria Y se hace la respectiva votación para determinar Si al programa inmediatamente se le entrega la resolución de registro de la renovación O si hay alguna recomendación Que tienen que hacerse lo que denominamos traslado de concepto Y nos dan Ellos mismos nos dan el tiempo para que si hay que hacer un traslado de concepto Se haga y se envía también a través de la plataforma Luego de todo este proceso En caso de darse la renovación del registro calificado Nuestra alma mater conocerá la decisión en un mes y medio aproximadamente Hacemos nuestra primera pausa en el programa Así va la U y la región Pero no se muevan porque en instantes Les contaremos acerca de otra importante visita que recibió la universidad Se trata del Consejo Superior de la Judicatura Ya regresamos Los programas a certificar Una construcción de todos Buscando siempre lo mejor Te acreditas tú y me acredito yo Nos acreditamos todos Porque somos la U Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Hacia la acreditación Más de 6.000 estudiantes hacen parte de nuestra familia universitaria Eso nos compromete a seguir creciendo Y formar profesionales idóneos para el desarrollo de nuestro país Su cobertura, calidad, investigación, desarrollo físico y tecnológico Y su proyección nacional e internacional Nos hacen una de las mejores de Colombia Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Hacia la excelencia académica Así va la U y la región Otra importante visita que recibió la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Fue la de Luis Alberto Leighton Él es funcionario del Consejo Superior de la Judicatura Con el objetivo de verificar los requisitos necesarios Para la aprobación del consultorio jurídico en la institución Directivas de los programas de derecho de la jornada diurna y nocturna Afirmaron que el programa se preparó Para que esta visita arrojara los mejores resultados Con un recorrido por la universidad Y una presentación hecha por el director de nuestra alma mater El magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz Se dio esta visita donde el funcionario del Consejo Superior de la Judicatura Revisó uno a uno todos los requisitos para la aprobación del consultorio jurídico Para el programa de derecho La impresión que se llevó el funcionario acerca de nuestra alma mater fue altamente positiva Realmente tuve un concepto muy bueno de la universidad Por los espacios, por la administración Y el señor rector hizo una exposición muy amplia Y con conocimiento de la institución De los proyectos Y me llevó una buena impresión Su tarea fue revisar cada detalle Y corroborar que nuestra alma mater en lo que tiene que ver con el consultorio jurídico Está totalmente adecuado para su aprobación Esa es precisamente mi tarea La de venir a verificar Que la sede donde va a funcionar el consultorio jurídico Cumpla todas las expectativas Los requisitos Las exigencias legales La del 752 Los acuerdos del Consejo Superior Para que pueda iniciar ese funcionamiento Y para que los estudiantes de derecho que entran ya A los dos últimos años de la carrera Puedan hacer sus prácticas de consultorio Es decir, que puedan ejercer Comenzar el ejercicio El ejercicio del derecho en sus consultorios jurídicos Luego de esta visita La universidad queda a la espera de la aprobación o no Del consultorio jurídico por parte del Consejo Superior de la Judicatura Es decir, desarrollo integral Como nuestra misión ha sido establecida Nini Marcela Bonet y Raúl Ernesto Amaya Consideran que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Está muy preparada para este tipo de visitas técnicas Pues los programas y especialmente derecho Han estado fortaleciéndose constantemente Claro que nos preparamos mucho Nos preparamos garantizando el cumplimiento De todo lo ofrecido ¿Qué esperamos? Pues la aprobación de funcionamiento Del consultorio jurídico Para que nuestro programa Y nuestra universidad Puedan empezar a prestarle este servicio De asesoría jurídica y técnica A la región en general Para Raúl Ernesto Amaya La universidad en este sentido Ha tenido muy en cuenta La normatividad colombiana Por eso espera que sea aprobado El consultorio jurídico Para que este tipo de escenarios Que hacen parte de la academia En lo que concierne a la carrera de derecho Se lleve a cabo La misma norma especifica De qué manera debe desarrollarse El consultorio jurídico Entonces lo que hemos hecho es De conformidad a esta Elaborar una serie de documentos Que van emanados Desde la Secretaría General Desde la Rectoría de la Universidad Desde la misma oficina de admisiones Que nos van a permitir Formar un documento maestro Que nos permita esta certificación Con este consultorio jurídico Se espera brindar un excelente servicio De asesorías a toda la región Especialmente si se tiene en cuenta El énfasis en derechos humanos De este programa en nuestra alma mater Por buen camino avanza La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Camino hacia la acreditación En alta calidad Proceso que comenzó Con seis programas académicos De la institución Comunicación social Y administración de empresas Son dos de ellos La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Viene trabajando En la acreditación De alta calidad Proceso con el que busca Que seis de sus programas Estén reconocidos en este sentido Y que toda la comunidad universitaria Participe en la construcción Y el mejoramiento continuo De la institución Este proceso en nuestra alma mater Se encuentra en su fase inicial Donde la autoevaluación Ha sido un factor determinante En este camino Y en este punto Los seis programas acreditables Han realizado una serie De socializaciones con los docentes Lo que se busca con este tipo De orientación, socialización Y capacitación Es que los profesores Conozcan de primera mano Los que la universidad Viene adelantando En el proceso de acreditación En condiciones iniciales En ese sentido Se busca que entiendan El concepto La teoría Sobre lo que significa La acreditación Para qué sirve la acreditación Quién hace la acreditación Y cuál es el compromiso Que tiene el docente En este proceso Comunicación social Es uno de los programas Que se encuentra En este camino Hacia la acreditación De alta calidad Es una agenda Bastante apretada Que tenemos para este semestre En estos primeros tres meses Tenemos obviamente La visita De un asesor Por parte del ministerio El señor Luis Silva En donde va a venir Precisamente a evaluar El documento De condiciones iniciales Para decirnos Si estamos en condiciones O no Para iniciar el proceso Que consideramos Que muy seguramente Nos van a dar El aval Y la luz verde Para seguir Con el siguiente paso Luego de eso Obviamente el programa De comunicación social Viene desarrollando Todo un plan de trabajo Con todo el comité De autoevaluación En donde hay Una serie de actividades Y funciones Para cada uno De los miembros Con todos los entes De la universidad Es decir Con estudiantes Egresados Con el sector productivo Con los docentes Es decir Vamos a permear Todos los áreas Y escenarios En las cuales Tiene incidencia El programa Para ir preparando A la comunidad estudiantil De manera que Cuando vengan Realmente ya El CNA A hacer toda la auditoría Y toda la evaluación Estemos en condiciones De llevar a feliz término Todo este proceso Entre tanto Para la decana De la facultad De ciencias administrativas Y económicas Maribel Cárdenas García Es importante Seguir planeando Este tipo de espacios Que proyectan A los programas En este reto Tan importante Como es la acreditación En alta calidad Nuestro programa De administración De empresas Es uno de los Programas Acreditables De los seis Programas Acreditables De nuestra institución La facultad Está aportando En ese reto Institucional Con administración De empresas En este momento Estamos reunidos Con los docentes De nuestro programa Contándoles Todo ese proceso De auto evaluación Con fines de acreditación Que se realizó El año pasado Y también Incentivándolos A ellos A que participen Activamente En este proceso Que este proceso Es de diferentes actores Y ellos son unos actores Importantísimos En todo lo que tiene Que ver con la acreditación Para esto Se ha considerado Importante El papel Que ha venido jugando El comité De auto evaluación Con fines de acreditación Hacemos una nueva pausa Pero ya regresamos Con más De Así va la U Y la región Así va la U Y la región Universidad Francisco, de Paula, Santander, Ocaña En el futuro de todos Así va la U Y la región Pues la acreditación Es una estrategia Para alcanzar calidad Y es el propósito De los programas Ingeniería de sistemas Ingeniería mecánica Ingeniería civil E ingeniería ambiental En la Universidad Francisco de Paula, Santander, Ocaña Ingeniería de sistemas Es otro de los programas Acreditables En nuestra alma mater Para su director De Guarrico Es importante Que los docentes Del programa Conozcan En qué fase Se encuentra el proceso Y el papel Que ellos juegan Dentro del mismo Queremos socializar El proceso Lo que llevamos Haciendo Desde más o menos Año y medio Las reuniones Que tenemos En el comité De auto evaluación Que prácticamente Este proceso Está basado En lo que se hace Ahí Las decisiones Que se hacen Ahí Está integrado Por docentes Estudiantes Director de plan De estudios Departamento Egresados Todo esto Para que ellos Estén enterados De lo que estamos Haciendo Entre tanto Bayron Cuesta Quintero Docente Del programa Considera Que la acreditación De alta calidad Ha sido Una de las mejores Apuestas Que ha emprendido Nuestra institución Es una apuesta Muy importante Que nos permite Estar a la par De las mejores Universidades Del país A partir De ahí Fomentar También Todo lo que Tiene que ver Con poder Participar A nivel Internacional Y Socializar Todo lo que Tiene que ver Con Enfocar Los esfuerzos Para que Nuestros estudiantes Tengan una competencia A nivel social Que les permita Cumplir con Todos los estándares Que están dispuestos Para ser Muy buenos Profesionales Y aportar A la sociedad Los estudiantes De Ingeniería De Sistemas También participan Activamente En todo este camino Hacia la acreditación Del programa Pues ellos Hacen parte fundamental De todos los espacios Que se generan Y el crecimiento Dentro de Ese proceso Que se ha venido Realizando Ha sido muy Enriquecedor Deja uno Un poquito atrás Ese mito Ese misterio De que uno Como estudiante Tiene que venir Sentarse A recibir la clase Y no interesarse Por lo que es En realidad La universidad El alma mater El programa Entonces Estar dentro Del comité Me ha permitido Relacionarme más Con todos los ámbitos De calidad De la universidad Entonces Este ha sido Un proceso Continuo De autorregulación De autoevaluación Que nos ha permitido Identificar Cuáles son Bueno Las cosas buenas Y las malas Que tiene la universidad De eso se trata Ha sido un proceso Transparente Y se busca Eso precisamente Que nos acrediten Y que seamos Destacados a nivel Nacional Como un programa De calidad Como una universidad De calidad Este es un trabajo Que se construye En conjunto Y donde cada uno Juega un papel Preponderante Los seis programas Que buscan La acreditación De alta calidad Han trabajado Para convertirse En su mejor versión Todo pensando En mejorar Continuamente Para el decano De la facultad De ingenierías Eder Flores Cada programa Tiene una particularidad Que lo hace especial A la hora De buscar La acreditación Ingeniería mecánica Por ejemplo Ha sido uno De los programas Que más impacto Tiene en la región Nosotros hemos venido Impactando nuestra región Porque por ejemplo Tenemos en nuestro entorno Lo que hablamos De la extracción De minerales Industria En todas sus áreas Tenemos procesos De transformación De material cerámico Y entonces Hemos impactado En ese sentido En el cual Nuestros egresados Hacen parte De toda esta alternativa De oferta laboral Que existe En nuestro entorno Para algunos docentes Acreditarse en alta calidad Es una gran oportunidad Que da el Estado A través del Ministerio De Educación Nacional Y que no puede ser Desaprovechada Por nuestra institución Es la oportunidad Que da el Ministerio De las universidades De educación superior De las instituciones De educación superior De evaluar Sus procesos Académicos De evaluar sus procesos Con estudiantes Con docentes Con administrativos De evaluar su función social Y de evaluar el impacto Con los egresados De evaluar el impacto Para el desarrollo De la región Entonces siempre va a ser Una oportunidad Para mejorar Otro de los programas Que está en este proceso Es Ingeniería Ambiental Carrera que dio inicio Hacia el año de 1995 Con un semestre de nivelación Que permitía A los tecnólogos En producción agropecuaria Acceder a la formación profesional Para su director De plan de estudios Marlon Álvarez La socialización Quizás se convierte En esa oportunidad De hacer que todos Se interesen por el tema Y entren a apoyar el proceso Considerando la importancia Del programa Bueno Ingeniería Ambiental En la Universidad Francisco de Pablo Santander Pues tiene Un componente importante Que es No solamente Del programa Y no de la universidad Que es la ubicación estratégica En una zona Como es el Catatum Es la institución De educación superior Ubicada más cercana A estas áreas Y desde ahí La pertinencia Y la importancia De un programa De estos Es fundamental Estamos hablando De una cuenca binacional Hablamos del Catatumbo Hablamos de los nacimientos De aguas De ese Catatumbo Y de esa perspectiva ambiental Gran cantidad De recursos naturales Zonas de reserva Y de esa perspectiva Pues es una pertinencia Fundamental Y eso Digamos que le da Una fortaleza Al programa Desde su pertinencia ¿Cierto? Tenemos el sur del Cesar Toda la explotación minera De petróleos Que existe En el área Y todas las tendencias Ambientales Orientadas al desarrollo Sostenible Podríamos decir Agricultura Explotaciones pecuarias Todo eso hace Que nuestro programa Sea fundamental En esta región Y digamos Que le dé peso Al programa Para existir En la universidad Y para acreditarse Y cada uno De los docentes Es consciente De su aporte En este proceso Como docente He venido fortaleciendo El laboratorio De aguas Y he hecho La solicitud Para la adquisición De nuevos equipos Para poder hacer Un control de calidad De agua potable Cruda y residual En el laboratorio De la facultad El programa De ingeniería civil También realizó Esta jornada De socialización Que contó Con la presencia De todos los docentes Que hacen parte Del mismo Teniendo en cuenta El aporte Que cada uno De ellos Hace Al proceso De acreditación La autoevaluación Involucra varios factores Son diez exactamente Uno de esos factores Son los docentes Los docentes Pues junto a los estudiantes Digamos que son Los protagonistas Del proceso de formación Son aquellos Que aplican Los modelos pedagógicos Y los lineamientos Establecidos por la universidad Así que es importante Que todos manejemos Un mismo lenguaje Que todos estemos En una misma sintonía A qué le está apostando La institución A qué le está apostando El programa A la acreditación Y queremos Que todos los docentes Se vinculen A este gran proyecto De la universidad Para la jefe Del departamento De ciencias básicas Malcairina Cabellos Es importante Vincularlos a todos Pues cada uno Tiene un rol especial Y ellos son Que allí tenemos En cuenta Cómo piensa El estudiante Cómo piensa El egresado El docente En las áreas específicas El director De programa Y allí Realizamos Un consenso Y todos Opinamos Desde una manera Objetiva Pero pensando En el deber Ser del programa Y cómo le apuntamos A que nuestros estudiantes De la región Tengan una calidad Óptima En todos los procesos Que ofertan La institución En este caso La ingeniería civil Para el ingeniero Tomás Edison Guerrero Director del plan De estudios De ingeniería civil Son muchas las cosas Que un programa Como este Puede lograr Estando acreditados En alta calidad Nos va a permitir Tener un reconocimiento Por parte de las autoridades Como el Ministerio De Educación Nacional Para poder impartir Nuestro programa Con un mérito más Que es la calidad Y eso ¿Qué viene siendo? Pues que nosotros Tenemos que apostarle A que todos nuestros Procesos curriculares Académicos Investigativos Y administrativos Tengan los mínimos Estándares de calidad Para poder Seguir entregando Profesionales idóneos A la sociedad Ocañera Y aunque el proceso Está en su etapa inicial Lo que se ha hecho Hasta el momento Apunta a que se avanza En la dirección correcta Nosotros hemos venido Trabajando Desde el año pasado En el primer Subproceso Para poder llegar A la acreditación Que consiste En la autoevaluación Yo creo que En cualquier proceso De la vida Y de una institución Como una universidad Es bastante importante Primero Apoyarse en una autoevaluación Es decir En conocerse Primeramente Qué es lo que está pasando Qué fortalezas tengo Y qué debilidades Todos los programas Realizaron la respectiva Socialización Con los docentes Ahora se estará trabajando En que toda la comunidad Universitaria Conozca el proceso Y se involucre en él Pues la acreditación De alta calidad Es un compromiso De todos La universidad Continúa trabajando Para alcanzar La excelencia académica Y poco a poco Lo estamos logrando De esta manera Hemos llegado al final De nuestro programa de hoy Esperamos que los contenidos Hayan sido de su agrado Este es un espacio De televisión Que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Nos vemos en una próxima emisión De Así va la U Y la región Hasta entonces Así va la U Y la región Ocaña Tierra querida De mi corazón Buscar de gente Que lucha Con un gran fervor Así se va viendo El progreso De nuestra región Arroyo de gente Empujante Que quiere tener Una vida mejor Adquiriendo conocimientos Del ave El futuro De nuestra ciudad Ocaña Tierra querida Ocaña Ocaña de mi corazón Así va la U Y la región Ocaña de mi corazón Que es lo mío Ocaña de mi corazón Todo el mundo Y la región Eso es lo mío El futuro